No vamos a defender los intereses de los Estados. No. No vamos a defender los intereses de Francia. No vamos a defender los intereses de España. Y tampoco los de Escarguilla. Vamos a defender los intereses de la ciudadanía. Se encuentre donde se encuentre. Este en Polonia, este en Francia o este en Irún. Eso para nosotros es la gran diferencia que aportamos. ¿A qué estamos jugando? Una Europa donde vamos a competir los unos con los otros. Y los más fuertes van a ser reforzados. ¿O queremos una Europa de las personas? Una Europa de los pueblos. Una Europa donde aprendemos a cooperar. Que es lo más importante. ¿Quién ha promovido este modelo productivo de consumo totalmente sostenible? ¿Quién lo estamos pagando? Esto también es parte de lo que llamamos la deuda ilegítima. Que estamos viviendo en el Estado español. Muy importante. ¿Quién ha promovido aeropuertos vacíos? ¿Quién ha promovido aves? ¿Quién ha promovido autopistas? ¿La ciudadanía? ¿Los ecologistas? No. Y esta gente que ha promovido una convivencia muy fuerte entre poder político y poder económico, nos tenemos que echar. Y eso es el mensaje que también tenemos que mandar el 25 de mayo en las urnas. Tenemos que mandar a pasear a los corruptos. Tenemos que mandar a pasear a los políticos que no son dirigidos hasta el momento. El PP, el PSOE, los socialistas y conservadores europeos. Y también la escala tradicional que no ha entendido que hemos cambiado de siglo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina